Como bien sabéis, hace unas semanas estuve cubriendo el Festival de San Sebastián. Fue una experiencia muy enriquecedora a nivel humano y a nivel social y por supuesto fue una gran ocasión para ver muchas películas y entre ellas varias buenas películas. Buenas películas que se movieron entre el terreno de lo familiar, de lo esperado, de directores que ya conocía y que en muchos casos confirmaron unas expectativas altas y en otros casos fueron evidentes decepciones. Pero aunque mayormente me moví entre aguas familiares, me pude llevar del Festival de San Sebastián un gran descubrimiento y de él vengo a hablaros en este vídeo. ¡Saludos! ¡Saludos! Yo soy Néstor Juez, que no gestor nuez y esto son las críticas sosegadas. Una de las mejores noticias del panorama cinematográfico en los últimos años es el gran estado de forma del cine latinoamericano. Son cada vez más el número de grandes realizadores que vienen de aquel lado del charco cuya las nuevas películas son un acontecimiento para cualquier cinéfilo. Encontramos entre ellos a directores como el gran Pablo Larraín, Patricio Guzmán, el director chileno Sebastián Lelio, Alonso Ruiz Palacios. Últimamente la gran punta de lanza del cine latinoamericano es, por supuesto, Chile. Pero este año 2019 es sin ninguna duda el año de consagración del cine guatemalteco. En el Festival de San Sebastián pude ver tres estupendas películas guatemaltecas, dos de ellas dirigidas por el director al que voy a dedicar este vídeo. Hablamos de Jairo Bustamante y la otra es la excelente Nuestras Madres, dirigida por César Díaz, que no en vano es el editor habitual de las películas de Bustamante. Las películas de Jairo Bustamante son películas que entran por el ojo, películas de estilo preeminente, pero películas todas ellas que reflejan realidades sociales muy duras, sin restarles un ápice de gravedad. Es un cine de imágenes densas, de imágenes cargadas, de imágenes de texturas plenamente cinematográficas. Tres películas, tres problemas sociales prolongados en el tiempo y tres enfoques diferentes para tratarlos. Como bien recogió el interesante artículo de María Aranda para el periódico oficial del Festival de San Sebastián, las tres películas de Jairo Bustamante enfocan tres insultos muy comunes en la cultura guatemalteca. Su ópera prima, la película Iscanul, presentada en la sección de horizontes latinos allá por el año 2015, la más modesta en medios de las tres, afronta el primero de estos insultos, el insulto de Indio. Iscanul es un filme que nos sumerge en la rutina de una familia de humildes campesinos mayas cachniquels, que viven en las faldas de un hermoso y activo volcán. Iscanul es una película sobre el yugo y la carga de la natalidad no deseada en ambientes represivos de matrimonios concertados. Iscanul es un filme costumbrista que logra captar en toda su crudeza la dura realidad de las vidas que muestra, sin digamos subrayar ni cargar las tintas, solamente dejándose impregnar por el espíritu y el tempo de la vida misma. Aún siendo su película más modesta en cuanto a realización y medios técnicos, la película brilla en el plano audiovisual por un muy metido trabajo de encuadres. Estampas preciosas que son un auténtico deleite visual, construidas en ópticas angulares, jugando siempre con la belleza de los espacios, retratando en toda su majestuosidad los hermosos parajes naturales y a su vez también jugando con la profundidad de campo y la capacidad de sostener en el tiempo durante varios minutos y quizás incluso de ventilarse una sola escena con un solo plano. Ocasionalmente hay alguna panorámica y algún pequeño traveling, pero mayormente es una película de planos fijos que nos muestran a los personajes, digamos que pequeños en la inmensidad de un escenario tan abrumador a nivel natural como también desolado y vacío porque apenas hay personas viviendo en estos parajes. La joven muchacha que protagoniza la película, que se ve presa en este drama de tener que casarse con un hombre que no conoce y que no quiere y además de quedarse embarazada y de ver día a día cómo se trata su futuro embarazo y gestación más como una carga y como una bendición, está reflejado de una manera excelente a través de una interpretación muy medida. Una mujer silenciosa con apenas diálogos que solamente a través de su comedida gestualidad es capaz de transmitir todo este drama interno, apenas simplemente con unas miradas y unos gestos de infelicidad somos capaces de percibir de lleno toda esta desolación interna del personaje. La película además es tremendamente respetuosa para retratar en todo su verismo esta cultura folclórica de los mayas y este contraste entre estos campesinos que viven en la montaña, digamos que aislados en el tiempo como si hubiera en el siglo XVI, XV o incluso en el siglo VI o VII, con esta realidad urbana, este mundo ya de coches, este mundo de hospitales, este mundo de gente hablando en castellano y cómo estos dos universos conviven sin poder entenderse. Hay un muro de separación, hay un muro de incomprensión y es un tema que refleja la película francamente bien que retrata con mucha minuciosidad estas tradiciones y esta gente que digamos que no usa la medicina y no usa la ciencia sino que reaccionan a embarazos y reaccionan a problemas diarios y reaccionan a problemas de salud con ungüentos, con druidas, con curanderos, con ritos y con cosas realmente precarias que nos muestran lo mucho que ha evolucionado la humanidad en muy poco tiempo. Si has llegado hasta este punto del vídeo, no dudes en suscribirte a este canal si aún no lo habías hecho, dejar un me gusta si te ha gustado el vídeo y compártelo con tus amigos y conocidos. Únete a una comunidad de cinéfilos que crece día a día. Su segunda película, Temblores, presentada este año en Berlín y vista en San Sebastián, como ya he mencionado previamente, afronta el segundo insulto, el insulto de hueco, que viene a ser marica. Y si la primera película era una película estupenda, esta es realmente excelente, es una película francamente buena, un hecho claro, como ya dije en el vídeo, Clay y Ken San Sebastián. Por no reiterarme, decir simplemente que la película a nivel visual es extraordinaria. En este caso la película tiene el grano, la textura del celuloide, la película además es una película oscura, una película sombría, una película de atmósfera densa y una película con un poquito más de exhibición formal. Tenemos travelings, tenemos panorámicas, un tempo narrativo más fluido, una atmósfera densa, malsana, cargada, pero un cuidado formal que nos atrapa, pero que no nos hace apartar la mirada de lo realmente importante, que es de nuevo un asunto social muy conflictivo tratado de una manera muy eficaz. Nos muestra la situación realmente crítica y ya necesaria de cambiar por completo del aislamiento social al que se somete a los homosexuales en Guatemala. Nos muestra la historia de un pobre hombre, de un hombre de bien, de un hombre trabajador, un padre de familia que se ve convertido en un paria, completamente aislado, completamente denostado, apartado, marginado, de sus hijos, de su trabajo, de sus amigos, solamente por su orientación sexual. Por ser homosexual pasa a ser, digamos, casi un asesino y pasa casi a que no se le mete en la cárcel, pero se le aísla por completo y se le ve forzado a participar en una dura terapia cristiana de reconversión. Puesto a buscarle problemas a la película, es evidente la flaqueza que tiene de simplificar y de reiterar. Requiere al subrayado. Y tal como refleja la película esta situación, parece que sea el cristianismo y la religión católica lo único que impide que la sociedad acepte la homosexualidad. Por lo tanto, digamos que hay un poquito de simplismo en esta manera de enfocarlo, pero por lo demás es una película realmente excelente, muy poderosa y realmente alucinante, considerando que es solo la segunda película de su director. Y su tercera película, también filmada este mismo año, prácticamente a la par que Temblores y Temblores fue presentada en febrero, en esta ocasión, en agosto, en el Festival de Venecia, se presentó La Llorona, película que también pude ver en San Sebastián y que trata el tercer insulto. Este es Comunista. Una película realmente interesante porque si bien tanto Temblores como Iscanul eran dramas, La Llorona es una particular, fresca y sugerente película de terror. A nivel formal hay un aspecto similar de Temblores, de nuevo recuperamos el celuloide, si es Canula digital en este caso recuperamos la película, recuperamos este grano, esta textura plenamente cinematográfica, recuperamos también estas sombras, es una película realmente oscura, de bajo contraste pero de colores muy contrastados entre sí, y que además, en este caso a nivel formal también brilla, pero propone una solución muy novedosa con respecto a las anteriores. En este caso se apuesta todo, por así decirlo, a una sola baza muy efectiva, que es la de los lentísimos Travelings de alejamiento. La película digamos que coge, nos muestra un primer plano y poco a poco, durante quizás uno, dos, tres o incluso cuatro minutos, la cámara se va alejando hasta convertir este primer plano en un plano casi general, en el que de repente van entrando personajes, van entrando matices, y además hay un desarrollo de interpretaciones muy atractivo, porque vamos viendo el drama de los personajes y vamos viendo cómo afecta la escena y la secuencia y el desarrollo del argumento en sus caras y en sus gestualidades durante un periodo prolongado de tiempo, lo cual es realmente exigente tanto a nivel técnico como a nivel dramático. Igual que Temblores era una película agresiva, una película que digamos que te hería, como también hería el protagonista, aquí tenemos un muy logrado trabajo atmosférico, una película de atmósfera densa y cargada, y en la atmósfera en este caso onírica, una atmósfera terrorífica, una atmósfera perturbadora y fantasmagórica. Pero no penséis que hemos perdido la crítica social. La crítica social vuelve a ser fundamental. En la primera película era la natalidad y esta diferencia entre los mayas campesinos y el mundo urbano. La segunda película trataba la conflictiva relación entre el fanatismo religioso católico y la homosexualidad, y en este caso estamos tratando el peliagudo tema que también tenemos presente en España, de las víctimas de guerra no reconocidas y de los crímenes de guerra no ajusticiados. En este caso tenemos los genocidios, en este caso un criminal genocida, ya mayor, ya cercano a su muerte, ya un anciano, al que vienen a perseguirle a su casa un conjunto de familiares de las víctimas de un genocidio que décadas después quieren que se haga justicia y quieren que se reconozca la nobleza y el honor de sus víctimas desaparecidas y por supuesto que aquellos culpables y aquellos sanguinarios criminales paguen por lo que hicieron. Una película de encierro, una película de familia rica, con este anciano encerrado en su propia casa, entubado, revueltas sociales en su puerta, digamos que no tenemos el ángel exterminador pero si tenemos una familia recluida en su propia casa, con un clima agresivo y con un clima insoportable, difícil de respirar entre ellos encerrados y la gente de fuera que prácticamente les va a reventar las ventanas, y esta figura de la criada infiltrada que nos remite icónicamente al personaje folclórico de la Llorona, recordemos esta figura mitológica mexicana que es este espíritu maligno que viene a robar a los niños del mundo. Como bien sabréis, aquellos que visteis aquella película del universo expediente Warren que se pudo ver en enero o febrero, la maldición de la Llorona, una película realmente deficitaría. Aquí recuperamos esta figura de la Llorona, en la figura de esta criada maya, los maya Katsnikkels vuelven a la carga y que se introduce en la familia para, digamos, servirle, en última instancia, producir un clima de perturbación y de extrañeza. Una película densa y una película realmente perturbadora que te atrapa y que supone un ejercicio realmente fresco y atractivo. Quizás la película menos redonda de las tres, la más irregular, porque es una película que se queda un poco medio camino en los dos frentes, no acaba de ser una película realmente terrorífica a nivel de horror y tampoco llega a ser una película realmente incisiva en lo que se refiere al drama social y a este retrato de estos crímenes históricos y cómo supuran en la actualidad. En definitiva, tres buenas películas, tres recomendaciones que prueban, por supuesto, que hay que apuntar en el cuaderno cinéfilo el nombre de Jairo Bustamante. Hablamos de un gran talento y de un gran director al que habrá que seguir muy de cerca en los años que están por venir. Como siempre, no dejéis de leer mis críticas escritas en celuloidesenremojonestorjuez.com. En la parte de abajo del vídeo podéis dejar un comentario para enriquecer así la conversación. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal y si pinchas aquí, podrás ver otros vídeos que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto y como siempre, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.